La emoción de emprender desde la universidad y en la universidad como vivero de personas emprendedoras. Ese ensayo lo publicasteis hace unos años y yo creo que es algo que conceptualiza la idea que tenéis vosotros de emprendimiento. Pero mi primera pregunta es ¿por qué habláis de la emoción de aprender? ¿Emprender es algo emocionante? Emprender es algo muy emocionante, sí, claro que sí. Emprender es pasión y enfrentas un montón de emociones y hay que aprender también a cómo enfrentarte a ellas. Emociones positivas cuando las cosas van bien, emociones no tan positivas cuando las cosas no van tan bien. Y saber hacer frente a la frustración es muy importante. Y dentro de esas emociones o esa pasión de la que hablábamos está el propio disfrute, el pasarlo bien. La motivación, la motivación es algo propio. Automotivación, cómo aprendo a estar motivada en todos los momentos. En los buenos y en los que no son tan buenos. Completamente. Pasión tiene mucho que ver con la emoción, sí. Perdona, una cosa. Que tenga que ver con la emoción no significa que no tenga que ver con la razón y con el alma. No es un binomio. Yo ya lo haría. Si existe la palabra trinomio, pues es un trinomio. Has dicho en varias ocasiones aprender. Como en el título también ponía o mencionabas en dos ocasiones lo de la universidad, la pregunta sería, ¿se puede enseñar a emprender? A ver, ¿por qué una universidad crees que tiene que desarrollar el comportamiento o comportamientos emprendedores entre su alumnado? No se enseña. Por eso he hablado de aprender. No es algo que se puede enseñar. Es algo que se puede entrenar. Y por tanto, aprender a... Lo puedes hacer tú y yo. Y desde la universidad, por supuesto, podemos apoyar y acompañar todo ese proceso de ese entrenamiento. No es una disciplina per se. Por lo menos nosotros no lo entendemos como una disciplina per se, sino como un entrenamiento y un complemento a sea cual sea la disciplina que tú has querido cursar. Si a ti te va el turismo o a ti te va la comunicación, eso está genial. Tú vas a ser un buen profesional en ese ámbito. Además, nosotros queremos que seas en ese ámbito o que te comportes en ese ámbito de una manera emprendedora. ¿Se aclararíamos de una transversalidad del emprendimiento a todas las carreras, a todas las disciplinas? Por supuesto. Tengo que reconocerte o voy a confesarte una cosa. Yo a veces soy un poco crítico con esto del emprendimiento. Y te voy a decir por qué o te voy a explicar una cosa que lo puede ejemplificar. Hace unos meses leí en una revista generalista, pero digamos, de las buenas o que cuidan mucho la edición de un reportaje sobre emprendimiento. Y las personas que salían allí eran estupendas, Asun. Practicaban skate, hacían surf, no solamente en España, sino en California, Australia, viajaban, vivían en unos lofts magníficos. De los chicos, por supuesto, creo recordar que tenían barba, tenían ese corte hipster tan estupendo. Y las empresas que tenían eran empresas de éxito. Yo, por otro lado, me cría en una familia de emprendedor. O eso lo entiendo, emprendedor. Mi padre, mi madre, con un negocio, luchando toda la vida. Y creo que esa visión un tanto épica o chachi de lo que es emprendimiento no está haciendo demasiado bien. Esa es mi opinión. ¿Cuál dirías tú que es el perfil de una persona emprendedora? ¿Voy al perfil o voy a darte mi opinión también sobre eso? Las dos cosas, venga. Las dos cosas, las dos cosas. Porque comparto contigo plenamente esa visión que tienes de ese emprendedor chachi chupi. Eso es lo único que hace y eso es muy peligroso. El día pasado estuvimos en una jornada en la que presentó a Degui un libro que es la burbuja del emprendimiento. Y eso precisamente es el peligro que tiene vender el emprendimiento de esa manera. Y como ahora parece que está de moda y que el emprendedor es el superhéroe que nos va a sacar de todas las crisis, pues venga, va, todo el mundo que emprenda porque fíjate que chupi guay es. No, desde luego en Innovandis no trabajamos el emprendimiento desde esa perspectiva, para nada. El perfil de una persona emprendedora es el perfil de una persona que tiene iniciativa, que es inconformista, que está todo el día con una actitud de ojos abiertos para intentar identificar o crear incluso el mismo o ella misma oportunidades, que tiene el arrojo de llevarlas a cabo, de afrontar retos, que se motiva por la consecución de cosas y que tiene energía, que es resiliente, que sabe levantarse, volverse a recomponer tras situaciones inciertas, que obviamente las tenemos que vivir todos, no solo la persona emprendedora. Por eso la transversalidad, ¿no? Sería esa la fotografía. Todo el mundo sabe que esta entrevista la van a ver alumnos de grado y les va a servir para reflexionar o para conceptualizar más lo que es el emprendimiento. En esto que tú me estabas hablando de este perfil, me imagino que también te habrá una parte de proceso, quizás de modelo de desarrollo, no igual tanto modelo de negocio, pero sí de modelos de desarrollo de idea, de cómo se puede poner en práctica o llevar a la práctica de una forma exitosa un proceso de emprendimiento. Lo que no sé, lo que no sé, porque parto de esa idea épica, es si el emprendimiento es un suceso, que ocurre porque he tenido una buena idea y me ha salido todo bien, o tiene una parte también de proceso. Bueno, nosotros trabajamos porque no sea un único suceso puntual en un momento determinado, que podría serlo, sino porque se convierta en un proceso. Y el proceso parte de la persona y por eso al principio has partido también presentando al libro como la universidad como vivero de emprendedores, de personas emprendedoras, no de proyectos. Al final tenemos que trabajar sobre la base y la base somos las personas. Entonces, acompañar a esas personas para construir ese perfil, para que tengan ese perfil y a partir de ahí, hombre, obviamente, si voy a lanzar un proyecto, aquí hago el paréntesis, no tiene por qué ser empresarial, has metido antes la... no hablamos de creación de empresa únicamente, ya hablaremos si quieres después de eso, pero bueno, para lanzar cualquier proyecto, pues obviamente tiene que existir una idea. Entonces, metificamos esa figura de la idea, puede ser algo pequeñito y acabar siendo grande, o puede empezar siendo A y acabar siendo B. Entonces, la persona, obviamente, tiene que existir esa idea, esa excusa de algo que quieres lanzar, algo que quieres hacer, algo que quieres cambiar. Tampoco tiene que ser grande. La motivación es muy importante, el querer hacer eso y estar motivado para hacerlo y la percepción de la propia capacidad también, ¿no? De yo me siento capaz de llevar esto adelante y eso lo trabajamos también desde la persona. Y una vez que ya tienes todo ese pack, por supuesto existen drivers o apoyos que te pueden ayudar en todo ese proceso, pues de apoyos más cercanos, apoyos institucionales y situaciones en concreto que te pueden empujar a dar ese último paso o retraer, ¿no? O retener todavía, pues sin darlo. Ese sería el proceso que dibujamos. Has comentado que emprender no implica necesariamente abrir una empresa o crear una empresa. ¿Eso es así? Emprender no es abrir o no solo es abrir una empresa. Y ahondando en la idea, te preguntaría, ¿qué es emprender? Emprender, o decimos nosotros que no tiene por qué acabar siendo el fin último, no es la creación de empresa, es lanzar cualquier tipo de proyectos. Y tú eso lo puedes hacer creando una empresa o no. Tú puedes estar trabajando en una empresa y lanzar proyectos, diferentes tipos de proyectos o una organización o en tu cuadrilla o en tu familia. Puedes ser una persona que identifica, el emprender, que es identificar algo en tu entorno que entiendes que no funciona bien o que se puede mejorar y hacer todo lo posible y buscar todos los recursos necesarios para conseguir que eso suceda, cambie o que te hayas identificado que tienes que hacer, ¿no? Es abordar, iniciar retos. O sea que podríamos hablar de emprendimiento prácticamente en cualquier ámbito de la vida y en concreto en la universidad, podríamos hablar de emprender en comunicación, en trabajo social, en administración y dirección de empresas, ¿sí? Siempre, pues eso, emprender una obra, ¿no? Se dice, voy a emprender una obra, voy a emprender una aventura. Es dar el paso a hacer algo, iniciar ese proceso. Y si lo puedes hacer, obviamente, en todas las disciplinas, en todos los departamentos y en todos los ámbitos de la vida. Permíteme otra pregunta. Entonces, ¿se puede emprender estando dentro de una organización? Por supuesto. Y es lo que las organizaciones buscan hoy en día. Talento, cuando hablan de talento, de hecho Innovandis empezó de la mano de organizaciones que venían y nos decían, oye, el talento que está llegando a nuestra puerta no es el que necesitamos para que nuestra empresa siga compitiendo en el entorno actual. El entorno actual es un entorno incierto que tiene cambios continuamente y hacer frente a todo ese entorno como empresa. Y dices, que la empresa sea emprendedora. Ya, pero la empresa no puede ser emprendedora si las personas que la componen no lo son. Entonces, había que trabajar sobre las personas que iban a acabar trabajando en las empresas, en las administraciones públicas, en los organismos no lucrativos, en todos los ámbitos, por supuesto, claro. Y es lo que están buscando las empresas hoy en día. Que su equipo se componga de personas emprendedoras, capaces de identificar qué mejorar, qué cambiar y hacerlo. Tengo varias preguntas, pero me ha sorprendido una palabra que has dicho, Innovandis. ¿Qué es Innovandis? Innovandis es el título propio de especialización en innovación y emprendimiento que en la Universidad de Deusto, en el campus de San Sebastián, tenemos la suerte de que está abierto a todos los estudiantes que estén estudiando aquí en nuestro campus. Es un título que precisamente lo que pretende es eso, entrenar a todas las estudiantes y los estudiantes en esas competencias que tienen que ver con el emprendimiento. Con toda la filosofía que hemos estado hablando hasta el momento. Que es transversal, que te sirve para la vida. Emprender es para la vida, en general. Título propio en innovación y emprendimiento. ¿Qué relación tienen esos dos dioses del management, de la gestión o de la sociedad, yo creo, en la actualidad? ¿Tienen relación, no? ¿Siempre tienen que ir unidos? ¿No tienen por qué? En principio no tendría por qué. Podrías emprender proyectos que no fueran innovadores. Lo que pasa que el concepto de emprendimiento desde hace ya mucho tiempo, desde Dracker, que empezó a analizarlo y a analizar el perfil del emprendedor, estamos todos de acuerdo que tiene que tener ese componente innovador. Innovación entendida como capacidad de dar solución diferente, original, nueva, creativa, a problemas generando valor. Esa sería la premisa. Valor de una manera sostenible a largo plazo. Y entiendo que un perfil de una persona innovadora también se puede ayudar a desarrollar. Está muy vinculado. Sí, sí, sí. Tú crees la directora académica de ese título. Y bueno, puedes contestar. Esto del emprendimiento y de la innovación no será una moda, ¿no? No será algo puntual y rápido, una nueva ola que está viniendo que dentro de un tiempo desaparecerá. Es algo que ha existido siempre. El peligro está en lo que hemos hablado antes, ¿no? En esas personas que quieren remarcar un lado muy positivo, chupi guay, del que hablabas tú antes con esas palabras. Y ese es el peligro que tiene. Entonces, nosotros, desde luego, para nosotros no es una moda. Vigamos desde el 2005 trabajando en este título propio. Y muchísimo antes, desde el 93, ya en mi caso, pues con la tesis doctoral. Y desde antes. Pues tu padre hablabas, o las familias, todos los que tenemos, mi propia familia también lo es. Y en el entorno al que venimos, el País Vasco, es un entorno muy alto, ¿no? O sea, por supuesto que no es una moda. El problema está en que se quiera hacer una moda de eso. Pero como con cualquier cosa, pues con el coaching también actualmente está de moda. Entonces, empiezas a prostituir el término y eso tiene también sus peligros, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener la cautela y el rigor con el que trabajamos también para decirle, señores, nosotros así no trabajamos. Dos preguntas relacionadas con el desarrollo del emprendimiento. Me suena, por lo que he leído, no sé si bien, que trabajéis con un modelo KB. Sí, bueno, lo llamamos así precisamente, y de ahí venía el título del libro y así hemos empezado esta entrevista, ¿no? Porque metíamos o intentábamos entrelazar no solo conocimientos para que nadie pensase que era un título que te iba a dar herramientas para saber más sobre emprendimiento e innovación, que no va de eso, porque hablábamos antes de la disciplina, no es una disciplina per se, sino que meterle también, que obviamente también tiene parte de, pues hay herramientas para el análisis, hay herramientas que se pueden utilizar para emprender de una manera mejor, con más probabilidades de éxito, para minimizar el riesgo, ¿vale? Eso también está, por supuesto. Y también toda esa parte emocional, trabajar con las emociones y también, y muy importante, esa tercera pata que te he metido ya antes, el alma, que para nosotros son los valores, ¿no? Para nosotros no todo vale, no emprender de cualquier manera y a cualquier coste. Los valores para nosotros son muy importantes, entonces con ese modelo KB, o sea, competencias, actitudes, valores y emociones, es lo que queríamos decir, ¿no? O representar o poner encima de la mesa. Señores, prestemos atención a todo, a los conocimientos, a las habilidades, a las actitudes, a las emociones y a los valores. Porque si no nos encontraremos dentro de nada con otra crisis como la que acabamos de pasar, que más que crisis financiera ha sido una crisis de valores. Y este modelo lo lleváis poniendo en práctica desde hace años ya en la universidad. ¿Qué experiencias habéis tenido? ¿Qué resultados buenos? Me imagino que sí. ¿Podrías hablarme o hablarnos algo de esto? Es un título que empezó en 2005, como te decía, de una manera experimental. Nosotros mismos también fuimos emprendedores cuando lo hicimos y experimentamos en nuestras propias carnes qué significa todo ese proceso, ¿no? Y lo hicimos de la mano, como te decía, de empresas como Ibermática, la Fundación Innovación Bank Inter, administraciones públicas que nos apoyaron como el ESPRI, la Diputación Foral de Guipúzcoa y, por supuesto, todos los conejillos de indias estudiantes que en aquel momento se ofrecieron para trabajar con nosotros. Y después de todo ese aprendizaje conjunto, pues ya en la generación, los 7G son los que empezaron como título propio, 2010 creo que fue. Y sí, lo que hacemos es, tenemos un blog donde les hacemos entrevistas periódicamente con el que fue de, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Y qué ha sido de tu vida? ¿No? Y, bueno, pues con esa ventana estamos viendo y dentro de nada publicaremos también un capítulo en una revista que nos han invitado a hacerlo de dónde están, ¿no? ¿Qué han hecho esas personas? Y si la pregunta es, porque siempre tenemos que acabar, ¿y cuántos emprendimientos hay después de que hacen el título? Dicimos, pues después de todo lo que hemos hablado no has entendido nada de lo que he dicho. Porque si no estamos hablando de creación de empresa, no me midas por crear empresa. El 100% de las personas que han hecho Innovandis están preparadas para cambiar el mundo, que es lo que queremos que hagan, el mundo, su entorno, pequeñito, mediano, grande, nos da igual. Y todas ellas lo están haciendo de una manera o de otra. Para ir terminando, sabiendo que tenemos un buen auditorio de buenas personas que nos están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Qué dirías a personas que están estudiando en la universidad entre 18 y 23 años, por lo general? ¿Qué les dirías en relación al emprendimiento? A mí me gustaría pensar que las personas que tenemos la suerte de estudiar en la universidad, no lo hacemos como continuación de lo que venimos haciendo. Hago la ESO, luego bachiller y ahora pues la universidad. Como gracias a Dios hoy en día nuestras familias o muchas de las nuestras se lo pueden permitir, pues hala, venga, sigue en la universidad. A mí me gustaría volver a la idea romántica del 68, de la revolución de todos los universitarios, que se lanzaron a decir, no, estamos aquí, esto no nos gusta, nosotros somos inconformistas, estamos identificando que esta sociedad no está bien y vamos a cambiarla. Y me gustaría que estas personas que están aquí en la universidad, se parasen un momento para replantearse esto, ¿yo por qué estoy en la universidad? ¿O para qué estoy en la universidad? Porque si lo hacen, si ven ese inconformismo y si ven esa necesidad que existe, estoy segura de que comparten con nosotros toda nuestra filosofía. Tengo una amiga, una amiga común, Isabel Fernández, que siempre me insiste en que para la innovación es imprescindible la fertilización cruzada de conocimiento. Y yo creo que eso es algo que hemos hecho durante esta entrevista. Tengo que confesarles una cosa. Yo lo que nací a Asun en un aula, pero ella era la profesora y yo era el estudiante. Fue mi profesora de estrategia. Luego compartimos espacio de trabajo, hemos compartido aficiones, hemos hecho varias horas de teatro juntos y juntos trabajamos también en el título propio de innovación y emprendimiento de esta casa. Con lo cual solamente me queda darte las gracias sabiendo que vas a estar. Isabel estará dentro de poco en esta silla también para compartir conocimiento y darles, daros gracias también por la presencia y por la atención. Así que Asun, como le digo a casi todos los que vienen aquí, hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.